¿Cuánto necesito para llevarle el recuerdo a mi tío, a mi primo, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, a mi abuelo, a mi abuela, a todos? Sí, venimos al mejor lugar, venimos a Esturión, ¿por qué? Porque aquí, aquí, en este lugar, en Esturión, en contra de todo. Ah, Mati, acá tenemos mermeladas, cervezas artesanales que se elaboran. Unas son la J. L. Vier, que son de San Bernardo, y las otras la leyenda de Mar de Ajó. Así que las dos son artesanales, hay rubia, roja, negra, tenés el pack, los precios, la verdad que tenemos, el porrón sale 50 pesos, un pack con tres cervezas, 155, miren, tenemos este de 75, que tiene 660 centímetros cúbicos, los licores, fíjate, crema de limonchelo, licor de vino, o sea, la gente tiene para elegir. Fíjate, fruto del bosque, fruto del bosque, fruto del bosque, no, no, aparte buena calidad, te lo digo porque son muy buenos, así que con conocimiento de causa, este, Mati, tenemos mermeladas, 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 aparte de las mermeladas que tenemos, todas las zanales, a ver, ¿cómo es esto? Contame. Mirá, estas mermeladas tenés desde 75 pesos, las nuestras, las Esturión, mirá lo que es, mermelada de durazno, fruta y azúcar. Todo durazno esto, todo fruta, eh, todo fruta de la mermelada de durazno, increíble. No tienen conservantes, no, son muy buenos, mirá lo que está de tomate. ¿De durazno? ¿De tomate tenemos? Tomate, mirá, tomate. ¿De durazno de tomate? De frambuesa. De frambuesa, de naranja, de frutilla, de ciruela, de higo, los chocolates, que ahí está elaborado. Esta gama de chocolates en rama, medallot, semi amargo con nuez, leche y crocante, blanco con almendras. Marro, trufas, vale 50 pesos los 100 gramos. Y vos, por ejemplo, te llevas 100 gramos de rama y por ahí te entran 4, 5 ramitas y come la familia, porque no solo es cuando se van, sino que también mientras están acá. La gente disfruta de lo que tenemos, porque viene y come acá y se lleva chocolate, se lleva un marro, se lleva una trufa. Puedes llevar es por peso, o sea que vos te podés llevar lo que quieras. Te llevas una trufa sola, te llevas 100 gramos, te llevas 50 gramos, lo que vos quieras y de lo que quieras, de todas las variedades que tenemos. ¿Y miel? Miel, miel pura, mirá lo que es. Tenés miel líquida y miel sólida. ¿Qué sabés por qué es sólida? Porque la miel siempre cuando es pura se solidifica con el tiempo, pero lo que hacen ellos la baten para acelerar el proceso, porque hay gente que para untar la lleva. ¿Cuánto está la miel? La miel está la de 80, la líquida y la sólida, te iba a decir de otra marca, pero bueno, estas son de Mar del Plata. Después tenemos los clásicos alfajores. Los clásicos alfajores, y te quería decir, vos viste el trabajo, la calidad y todo, y el precio, la verdad que es muy económico y la calidad que tiene y la frescura, porque vos lo ves que sacamos todos los días. Está a 14 pesos un alfajor, un alfajor suelto, un esturión, que tenés de chocolate, dulce de leche con merengue, chocolate blanco, membrillo, valen 14. Y los gustos nuevos, los premium, que son crema de limón y mousse de chocolate, que como te decía son la vedette, están explotando, valen 18 pesos. Pero ya te digo, podés armar la cajita con el premium, bueno, se cobra el 18 el premium y 14 sale nosotros. Pero por ejemplo, una caja de los tradicionales, que son los gustos que te dije recién, de 6 alfajores está 85 pesos, una de 12 alfajores está 165. Llevás 3 cajas de 12 y te sale 480. Un panorama increíble de cuánto sale y de todo lo que tiene. Y no pueden decir que se van de acá sin llevar algo. No, no pueden. Con los precios, con la calidad y con la cantidad de cosas que les mostramos, es imposible. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias. Gracias.